La palabra es el diputado Sebastián Bragañolo. Gracias, señor Presidente. La verdad que para este mendocino de 37 años es un honor en esta primera intervención en este cuerpo representar a los argentinos y en especial a los mendocinos. Lástima que lo hago en un momento en donde el populismo, el cinismo más profundo vuelve a querer adueñarse de este recinto. Quienes gobernaron durante más de 12 años este país, porque hay algunos que gobernaron más de 12 años este país, pretenden venir a decirnos ahora a los argentinos qué hacer y cómo hacerlo, después de que nos dejaron un país destruido por donde se lo vea. Si quieren que hablemos del tema real que motiva esta sesión especial que han pedido, lo voy a tocar al final, voy a tocar el tema profundo que me parece que hay que discutir, porque ninguno de los dos les aseguro que son las tarifas, ni el que los motiva a ustedes, ni el profundo que verdaderamente tenemos que discutir y consensuar como país, que es la energía. Y si hablamos de energía, partamos de que dejaron destruida la matriz energética de este país, que es lo que permite que industrias, comercios y viviendas puedan desarrollarse a lo largo de todo el territorio. ¿Quieren que demos unos números mínimos más allá de que voy a dejar inserto un detalle más completo? Entre 2003 y 2015 se perdió en reservas, en un stock de reservas, lo que significa una producción continua de dos años de petróleo. Entre 2003 y 2015 se perdió en stock de reservas, lo que significa una producción continua de nueve años de gas. Eso es lo que perdimos, porque no tuvieron un plan, porque no invirtieron donde había que invertir. Y vienen ahora con este cinismo a exigirnos a nosotros, a todos los argentinos, a decirnos como si hubiesen salido ayer de un repollo, qué hacer y cómo hacerlo. ¿Es justo realmente? ¿Les parece que es justo? Destruyeron, teníamos una Argentina en el 2003 que los argentinos, a pesar de las dificultades, se la entregamos con superávit energético. La Argentina tenía un superávit cercano a los 4.900 millones de dólares. Nos entregaron en el 2015 una Argentina con un déficit de 5.000 millones de dólares. Yo soy mendocino, y créanme que lo vi de cerca. A Chile le vendíamos gas por un gasoducto que hasta creo que lo hicimos nosotros. Y hoy le estamos terminando comprando el gas a Chile por cómo nos dejaron la matriz energética. E intentan ahora hablarnos de tarifa. El tema es que no discuten de energía, que es el tema de fondo. Porque saben que no tienen con qué discutir. Y ahí es cuando termina trasluciéndose el verdadero motivo, lo que los motiva a pedir esta excesión especial y todos los actos demagógicos que vienen haciendo. Y lo que los motiva es ver cómo rasguñan un puñado de votos para ver si de alguna manera se salvan. Porque saben que si no vuelven a gobernar, siguen los que ya están en cana adentro y muchos de los que todavía están afuera van a terminar entrando. Eso es lo que los motiva realmente. A ustedes no les interesa que a la Argentina le vaya bien. Plantéenselo en serio, se los digo, pero honestamente de corazón. Tómenlo de un mendocino de 37 años que lo hice con la mayor objetividad del mundo. No les interesa que a la Argentina le vaya bien. Se levantan todos los días viendo cómo hacen para meter una zancadilla a este gobierno. Es tan cínico el planteo. Lo que no se dan cuenta es que la zancadilla se la están metiendo a los argentinos. Y lo peor de todo, entre los argentinos están ustedes mismos y están sus hijos. E igualmente se levantan todos los días a ver cómo le meten una zancadilla a los argentinos. Y esta sesión es una zancadilla más. Pero ¿saben qué? Mal que les pese. Los argentinos no somos tontos. No nos creemos todo esto. ¿O ustedes se creen que porque ahora han colgado un par de cartelitos con la palabra tarifa, el argentino que los está viendo creen que lo están defendiendo y que no se acuerdan de lo que hicieron en 12 años? El diputado Kirchner mostrando boletas de gas de un comedor. Primero, antes de preguntarse cuánto paga ese comedor, que se pregunte por qué está ese comedor. Y yo se lo voy a decir. Ese comedor está porque nos dejaron más de 30% de pobres. Que va a disolucionar ese problema en vez de plantar y ahora poner un carterito sobre la banca. Miren, estamos todos los argentinos empujando el auto que nos dejaron roto ustedes con el motor fundido. Sin los cables, todo cortado, sin instrumental. Pero créanme que lo estamos empujando. Lo único que les pedimos es que mientras empujamos este auto no nos intenten pinchar las cubiertas. Vengan a empujar con nosotros. Vamos todos juntos. Nos tiene que ir bien. Termino con esto, señor Presidente. Mientras montan este circo, mientras montan este circo, ¿saben lo que sucede realmente en la Argentina de todos los días? ¿Saben lo que va a pasar mañana a primera hora? Millones de argentinos nos levantamos a trabajar duro todos los días, día a día. Porque sabemos que el único camino es el trabajo y el esfuerzo. Aún a pesar de las medidas dolorosas que tenemos que tomar. Porque tenemos que pagar la joda de 12 años. Pero sabemos que ese camino es el único camino. Diputado. Tranquilo, señores diputados. Diputado, finaliza. La verdad no ofende. Sabemos que ese es el único camino que tenemos por delante. Vamos a recorrerlo todos juntos. Abandonen el populismo. Ayúdennos a todos los argentinos a empujar el mismo auto. Gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias. Gracias.